En la reunión de hoy, a falta del secretario de Industria por temas de agenda, el Gobierno y un representante del mismo y de la subdelegación nos han comunicado que no están dispuestos a meter a la SEPI en la compra de esta fábrica. Nosotros pedimos una reunión urgente e inmediata, que ya llevamos 15 días de retraso y que queremos que esté el vicepresidente de la Junta y la ministra de Industria. Por parte de la Junta nos han dicho que tienen problema, estamos esperando que la ministra de Industria ponga esa fecha. Es muy importante que la SEPI entre, porque es nuestra garantía de que Alcoa no va a hacer lo mismo que hizo con Coruña Vélez. Pero también es muy importante que entre, porque tiene que verificar que todo el proceso es real y tiene que decidir quién es el que al final acaba haciéndose con la práctica. Es muy importante que mantengamos la unidad de acción. Creemos que el Gobierno no debe de salir de esa unidad de acción. Y también creemos que nuestra unidad de acción y la de toda la plantilla es la que nos da cada domingo a las manifestaciones. Os pedimos que este domingo a San Ciclán más que nunca vengáis. Vamos a preparar otras movilizaciones, pero en esta hace falta que venga mucha gente. Que el Gobierno vea que seguimos respaldados un año después. Deben de pensar que le hemos bajado los brazos, están muy equivocados. Vamos a seguir luchando. Lo tenemos muy claro. La única solución que tenemos es que la SEPI garantice que la fábrica se va a vender a una empresa industrial. Una empresa del sector. Y una empresa que conozca lo que es la industria y lo que son los trabajadores de esta industria. Y para eso necesitamos que la SEPI se involucre. El Congreso, los diputados y el Parlamento han dicho que se deba hacer una intervención pública temporal para una posterior venta o un tercero. El Gobierno no debe de ir ni contra el Parlamento de Galicia, ni contra el Congreso de los Diputados, ni contra los trabajadores. Aquello que aprueban los políticos deben de poner soluciones políticas. Y no seguir mandándonos a la calle. Así que queremos ese el problema urgente con la Ministra y queremos una solución. Y lo queremos para cuanto antes, porque ya llevamos 15 días de atraso.